Hola Sandra, les saludo desde Palmares de Costa Rica, muy orgullosos de tener en la mesa de ustedes el café de nosotros. Quiero mostrarles un café procesado, cogido con mucho cariño para enviarlo hasta allá. Es un café totalmente orgánico y secado al sol con su miel. Y también pues aquí a la parte hay una matita que ya se preparó para el próximo año. Ya tiene granitos verdes creciendo, otros pequeñitos que empiezan a crecer. Y aquí trabajando con esfuerzo, mi familia en especial, Marcelo, Loret y mi esposo que no están aquí, pero bueno, en representación de ellos estoy yo. Muchísimas gracias por comprar nuestro café y es un placer, un gusto, un honor para nosotros. Que nuestro café llegue a la mesa de ustedes. Hasta luego.